A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y a fin el cuero repica fuerte tu, tu Tim Valero Y sigue la clave y a fin el cuero repica fuerte tu, tu Tim Valero A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba y a fin el cuero repica fuerte tu, tu Tim Valero A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A ti Patín Valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Gracias por ver el video. Para los rumberos 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 Para los rumberos